... Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemple en mi gloria la que me diste porque me amabas antes de la fundación del mundo. Probablemente este sea uno de los textos más bellos, de las palabras más bellas de Jesucristo, porque estas palabras pronunciadas después de la última cena, en esa oración sacerdotal de Jesús con sus apóstoles, levanta los ojos al cielo, mira al Padre y dice, Padre, lo que más me importa es, este es mi deseo, lo que más me importa, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi belleza, contemplen mi gloria. Ese es el deseo de Cristo, en definitiva, pues que vayamos al cielo. Ese es el deseo de Cristo, que le contemplemos y que contemplándole seamos completamente felices. Y sí, Dios tiene mucho más interés que nosotros en nuestra salvación, en nuestra felicidad, en nuestra paz interior. Este es el deseo de Cristo. Claro, tenemos que conseguir y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de que se cumpla su deseo en nosotros, que los que me confiaste estén conmigo, que los que me confiaste estén conmigo. Y nosotros hemos sido confiados a Cristo por el Padre. Por lo tanto, Cristo va a hacer todo lo posible, que sepas que Cristo va a hacer todo lo posible por tu salvación. Por mucho que te empeñes en que no me apetece, en que no quiero, que hoy tengo pereza, que hoy no tengo ganas, el Señor te va a estar llamando todo el rato, te va a estar pidiendo, quédate conmigo, no te alejes de mí, si yo quiero tu bien más que tú mismo. Y claro, a veces, pues, somos como esa oveja descarriada que se quiere escapar del rebaño porque se cree que eso le quita protagonismo. Y el Señor siempre viene a buscarnos, el Señor siempre viene a decirnos, siempre nos está esperando, siempre perdonando, siempre comprendiendo, siempre disculpando. Por lo tanto, ojalá que se cumpla el deseo de Cristo, no solamente con nosotros, sino con todas las personas del mundo. De mismo modo que una madre, a veces me lo habéis dicho, yo, me decís, no puedo estar feliz si mi hijo no estuviera conmigo en el cielo, ¿cómo voy a ser feliz si él no estuviera? Pues, claro, Cristo tampoco va a ser feliz si no estamos con él en el cielo. Es un modo de hablar, pero es un modo también de hablar según el amor, ¿no? De mismo modo que unos padres dicen, lo que más ilusión me hace es encontrarnos en el cielo toda la familia y que podamos disfrutar eternamente, y si me faltara esto en el cielo, pues estaría incompleto ese cielo. Jesús le dice al Padre, Padre, a mí lo que me haría más feliz es que todos pudieran llegar al cielo, que todos comprendan que he muerto por ellos. Y eso, pues nosotros tenemos que ser instrumentos de este deseo de Jesús, darle a conocer, pero sobre todo nosotros, los que hemos sido confiados a él, tener también muchísimos deseos de estar con él en la eternidad. Padre, este es mi deseo, estar contigo por toda la eternidad.